Cuando subieron en YouTube los mil y un video en respuesta a la chica Bieber, ¿qué hicieron? Subir loquendos. No conforme con que la gran mayoría de ustedes no tiene la umbría, los cojones, los pantalones bien puestos para contestarle a una niña dando la cara. Decidieron hacerlo con un programa de texto de voz. Y para poner la cerecita sobre el pastel, pasa y resulta que como siempre ni siquiera eso supieron hacerlo bien. No supieron poner argumentos buenos, sólidos, concisos sobre su opinión. A pesar de que encima de todo, el loquendo es un programa de texto donde uno se puede tomar todo el tiempo del mundo para pensar mientras lo escribe. Porque como todos ustedes sabrán, el loquendo es un programa, es un software, donde una voz mecánica que parece la de una persona y de hecho está hecha por una persona, está narrando lo que uno le escribe. Por cierto, los que no me conozcan y digan que qué derecho tengo yo a decir que uno no da en la cara cuando tengo un sombrero y unos lentes, les digo una cosa. Mi nombre es Ángel David Revilla, soy venezolano pero ahora estoy viviendo en Buenos Aires, Argentina. Y mi cara es así. Este soy yo. Y si tengo el sombrero y los lentes es porque me mantengo como personaje. Cualquier persona que lea mi blog www.dross.com.ar lo entenderá. Luego vi el video de un chico español metalero de cabello largo criticando a esta chica. Lo cual es una mejoría inmensa sobre todos ustedes cuerda de pajeros cobardes de voz aflautada que usan loquendo. Luego le contestó una chica que se nota que es aficionada al anime y que tiene una cara y una aura de frikis que no se lo quitan pero es que ni metiéndola de cabeza dentro de un autolavado. La próxima vez que tú digas que te gusta Justin Bieber, haz como yo cuando digo que leo los libros de Harry Potter. Di, sí, me gusta, me gusta, me gusta tanto como a ti te gustan las series de anime que están especialmente diseñadas para vender todavía más de lo que vende Justin Bieber y que son un producto comercial todavía más embarazoso, más hobby, más burro. Para los que no sepan quién es él, su nombre es Dross y es dueño de uno de los canales más famosos de internet. Bueno más o menos, este video lo subió Dross para defender a la chica Bieber, Bieber, puse el video sin hacer cortes ni ediciones para tratar de mostrar todo el contexto de su discurso, personalmente creo que se pasó de la raya en este video pues no solo insulta a los loquenderos que subieron videos dirigidos a la chica Bieber, sino a todo loquendero, pues expresa que todo aquel que no da la cara es un cobarde, supongo que el ser inteligente no es una obligación así que no podemos reclamarle nada, de todas formas muestro mi disconformidad con todo lo que expresa, porque al final el internet es un medio para dar tu opinión, sea escrita o grabada, anónima o histriónica y no un medio para hacerse el valiente como él cree. Saludos a todos y dejen sus comentarios.